Vámonos ahora contigo, Luis Alfaro, estás en la Cuauhtémoc, ¿qué nos tienes? Hola Ana, buenos días. Miércoles primero de mayo, día de manifestaciones y por supuesto marchas en la zona centro de la Ciudad de México. Nosotros nos encontrábamos, como bien comentabas, en la zona centro de la capital, la alcaldía Cuauhtémoc, justo en el eje central Lázaro Cárdenas, al cruce con la calle Tacuba y es que trabajadores del sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México se han dado cita en este punto para realizar una marcha hacia la plancha del Zócalo Capitalino. Esto con el motivo del día primero de mayo, día del trabajo, y pues marcharán por las mejores condiciones laborales para los trabajadores en todo el país, precisamente los trabajadores de la UNAM, y una de las posibles alternativas es de aquí, desde el eje central Lázaro Cárdenas, utilizar la avenida 5 de mayo para desembocar al Zócalo de la plancha de la Constitución, en donde ya hay una logística, ya hay templetes, y así como estos trabajadores, se espera que lleguen más sindicatos, que lleguen más empresas, que lleguen también otras organizaciones civiles y de trabajadores para poder participar en la marcha conmemorativa por el primero de mayo, día del trabajo, y realizar este mitin en el Zócalo Capitalino. En estos momentos, como lo vemos a través de las imágenes de Luis de la Cruz, decenas de trabajadores de este sindicato ya ocupan la mayor parte del eje central Lázaro Cárdenas, la policía de la Ciudad de México, elementos de tránsito, ya hacen los cortes pertinentes a la circulación. La alternativa vehicular en estos momentos sería utilizar el paseo de la reforma. Por otro lado, comentarte que también ya hay afectaciones en el transporte público, principalmente en la línea 1 del trolebus que recorre la ciudad de norte a sur, pues cortada la circulación en este tramo, únicamente se implementarán circuitos. No así, al momento la línea 4 del metrobús opera con normalidad, sin embargo, los trabajadores de este sistema de transporte público prevén que en los próximos minutos pueden implementar también cortes a la circulación y con ello realizar circuitos. Sin embargo, es una posibilidad que todavía es latente en los próximos minutos. Mientras tanto, nosotros seguimos pendientes, Ana, desde la zona centro de la Ciudad de México, debido a las marchas de este primero de mayo, día del trabajo. El reporte que les tenemos. Bueno, pues ahí está, tómelo en cuenta, en pantalla, Luis, estuvieron apareciendo pues todas estas concentraciones, todas estas manifestaciones que se estarán dando. Correcto. Algunos ya empezaron, otras se están pidiendo que salga a partir de las 10 de la mañana y estaremos, por supuesto, al pendiente de todo esto. ¿Se sabe más o menos hasta qué hora estará esta concentración, esta manifestación en donde tú te encuentras? Esta pretende empezar más o menos a las 9 de la mañana. Sin embargo, ya dabas muy puntualmente la información. Hay programadas otras actividades por otros sindicatos, otras organizaciones civiles que afectarán la circulación desde el Monumento a la Revolución, el Paseo de la Reforma, por supuesto, el Eje Central, Lázaro Cárdenas. Todas tienen el objetivo de llegar hacia el Zócalo Capitalino y ahí participar en este mitin multitudinario. Mientras tanto, pues será un día bastante conflictivo en esta zona del centro de la Ciudad de México. Se espera que puedan concluir las actividades cerca de la una o dos de la tarde. Estiman que, pues, lleguen cientos de personas, cientos de miles de personas a esta marcha. Por supuesto, nosotros seguiremos pendientes, Ana. Pues sí, Luis, la verdad es que, pues, como lo estamos diciendo, son varias concentraciones que van a llegar todas al Zócalo. Y, bueno, tómenlo en cuenta si usted iba, quería ir hoy a la zona centro porque iba a estar más relajado. Pues, ¿qué cree? Que no, no va a estar más relajado. Muchísimas gracias, mi querido Luis. Gracias, Ramón. Cualquier cosa, chicos, estaremos de regreso con ustedes. Gracias. Buen día. Quedaremos pendientes. Buenos días. Buen día.